hola funconianos bienvenidos a un nuevo unboxing del canal ya que este fin de semana acabó el mundial pues he decidido traeros un unboxing totalmente relacionado con el mundo del fútbol por cierto como ya hay ganador del mundial quiero dar desde aquí la enhorabuena a todos los franceses que nos vean aunque no creo que nos vea nadie pero bueno enhorabuena dicho esto aquí veis cinco de las no sé cuántas figuras que salieron de dedicada al fútbol porque no me acuerdo de momento yo tengo estas cinco pero las demás las tengo encargadas o sea que más adelante las veréis también aquí en el canal como veis en pantalla aquí tenemos dos jugadores del manchester united que es david de gea y romelu lukaku y tres jugadores del chelsea que son eden hazard david luis y geri kegil para quien no supiese de la existencia de este tipo de figuras dedicadas al fútbol se ve que funko sólo ha querido o ha podido conseguir la licencia de la premier league porque todos los jugadores que hay son de equipos de la liga inglesa a los que nos gusta el fútbol como a mí pues esperamos que en un futuro saquen otro tipo de jugadores de otras ligas en concreto pues la española también estaría muy bien y bueno del manchester united sólo tengo estas dos faltaría paul popa que aún no lo ha podido conseguir y faltaría ibrahimovic que como se fue del manchester pues ya retiraron la figura así que de momento están estas dos y popa que es la que me falta del chelsea si tengo todas las que existen que son estas tres de aquí si no recuerdo mal faltarían tres de liverpool que son sadio mané roberto firmino y mohamed sala además hace un tiempo se filtraron nuevas figuras como son los jugadores del manchester city que son kevin de bruyn y gabriel jesús y dos jugadores del arsenal que ahora mismo sólo recuerdo que se filtró a mesuto sil bueno dicho esto vamos a ir enseñando primero enseñamos estas dos vamos a ver la cajita aquí tenemos a la figura número uno es david de gea un portero español ya lo conoceréis de sobra los españoles supongo que le guste el fútbol nada a ver así enfoca la pegatina está de aquí no quiere enfocar ahí está más o menos la pegatina está se ve lo que sería el escudo de del club del manchester united por aquí vemos las diferentes figuras que hay estas dos son las que tengo y está pues la que me faltaría y por aquí nada más voy a sacarla y seguimos por aquí mismo david de gea está y la cajita voy a dejarla por aquí atrás vamos a verlo de cerca bueno pues os cuento algunas cositas de de gea ya que estamos de 27 años y debutó por primera vez en la élite digamos en que debutó con el atlético madrid en el 30 de septiembre de 2009 creo recordar que lo mirado pues más o menos en esa época saltó a la élite yo esta figura creo que se parece bastante a él porque es un look así con el pelo el flequillete la barba y aquí pues el degradado que suele llevar él yo creo que está bastante conseguida aquí vemos el patrocinio del club aquí yo creo que ésta será el único balón que ha parado en el mundial porque ya lo veis una figura muy realista en lo tenemos se mueve lo mismo que el original así que nada muy chula fuera bromas aquí a ver si enfoca que hoy cuesta que enfoque ahí está aquí vemos el escudo del club por aquí se ven los tacos el balón con sus guantes y por detrás se ve su nombre y el dorsal una figura muy chula a mí me gustaron mucho me gusta mucho el fútbol lo practico y estas figuras pues obviamente no podían faltar en mi colección de ésta me ha gustado mucho ahora vamos con la siguiente figura la caja es exactamente igual lo único pues que es diferente jugador y diferente número voy a sacar la figura y la vemos esta figura viene con peana aunque si se sujeta lo voy a dejar así a ver si que se sujeta pues así se queda bueno pues vamos con romelu lukaku aquí tenemos un jugador de nacionalidad belga de unos 25 años aunque tiene descendencia congoleña este yo creo que está considerado como uno de los mejores delanteros actualmente y para mi gusto a mí me gusta mucho y realmente éste salió de lander les un club belga y debutó en mayo del 2009 aquí bueno pues vemos el color típico del manchester el rojo con el escudo y la publicidad el número 9 aquí el look que lleva él con pelo rapado y la barba así muy frondosa a ver qué vemos por aquí que tenemos el número 9 y pues igual que antes los tacos de las botas y el balón este es tan diferente posee a dejea porque ya que éste es un portero pues tiene valor en mano y éste pues el balón pues lo está chafando esta ya es más simplona no le veo tanto parecido a jugador pero bueno aún así sea quien hace referencia y pues me gusta mucho voy a dejar estos aquí en el banquillo un poquito más para que se vea y este por aquí y ahora es el turno de eden azar vamos a enseñar la caja está la número 5 aquí vemos la pegatina no se aprecia muy bien pero es el escudo del chelsea tenemos el nombre una ilustración aquí otra aquí las tres figuras que tengo yo aquí delante y poco más vamos a ver ésta esta figura igual debería llevar peana pero creo que se sujeta a ver si perfecto una cajita por aquí azar tiene unos 27 años y también es de nacionalidad belga al igual que lukaku éste salió del league un club francés en el 2007 yo creo que para mí es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo y bajo mi punto de vista deberías haber sido nombrado mejor jugador del mundial pero bueno a gustos colores vamos a ver la figurita que vemos yo le veo la cara a cierto parecido aunque es complicado pero yo sí que es verdad que sí que le veo parecido vamos a ver el equipaje por ahí con el escudo vemos el escudo un pequeñito la publicidad el número 10 la misma pose que tiene lukaku realmente creo que si todos tienen la misma pose y por aquí pues vemos el dorsal el nombre igual que los demás las botas negras los tacos y el balón más o menos son todos la misma digamos la misma base todo es el mismo cuerpo lo que cambia pues es la la cabeza que en este caso yo igual no le veis parecido pero yo sí le veo bastante parecido a lo que es el jugador en persona pero bueno vamos a seguir con david luis nos quedan los dos más veteranos el más veteranos este pero primero con david luis la caja es exactamente igual cambia por igual que antes del jugador y esta es la número 6 vamos a verla ahí está y bueno este es inconfundible yo creo que este es el que más se parece de hecho pues por el pelo que tiene pues es muy fácil de caricaturizar o como quieras llamarlo pero yo creo que junto a dejea es el que más se parece este tiene 31 años y es de nacionalidad brasileña y debutó en el 2005 en el sport club victoria vamos a verlo de cerca y veis el pelazo que lleva el tío este pelazo así a lo afro rizado muy bien detallado muy chulo se enfoca y está muy chulo muy bien detallado lo que es el pelo lo que sería la cara pues tampoco le veo parecido al 100% pero lo que es en conjunto lo que sería en todo sí que le veo bastante parecido aquí está el mismo molde el mismo digamos el mismo equipaje que el anterior cambiar las botas y por supuesto el número y el nombre detrás que no se ve casi porque el pelo hace sombra y lo tapa número 30 botas amarillas aquí veis la diferencia que está en la misma ya sale así lesionó al tío a ver si ahora no se quiere sujetar ahí está veis unos botas amarillas y otro pues botas negras ahora sí vamos con el veterano con Gary Cahill vamos a verla número 7 Gary Cahill y todo lo demás igual que las anteriores esta por aquí ahí va bueno pues este tiene 32 años es de nacionalidad inglesa y debutó con el Aston Villa en el 2004 es el más veterano de los que tengo también es verdad que yo creo que es el que menos se parece porque este sí que no le veo no lo veo parecido si el pelo este tipo de flequillo así que lo lleva él pero ya está por lo demás las cejas pues lo han intentado hacer parecidas a las que tiene pero bueno yo no le veo parecido pero que no pasa nada figura también está muy chula el mismo molde también botas amarillas como la anterior pero este es el número 24 con su apellido aquí Cahill y el pelete este en punta mira no me había fijado en esto queda así muy chulo el degradado y el pelete en punta bueno pues yo creo que ya está a ver ponerla por ahí y estas así mismo pues ahora ya habiendo os comentado un poquito sobre ellos os digo más o menos las posiciones obviamente este es portero Eden Hazard juega de extremo es un delantero pero básicamente juega de extremo aquí tenemos dos centrales defensas centrales y aquí un delantero tanque de potencia y bueno una vestida dicho esto vamos a ponerlas a que den unas vueltecitas las veis mejor detalle y enseguida volvemos y 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